Hola que tal clientes y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video de HG Ferretería hoy queríamos mostrarle un nuevo atornillador que ingresó de la línea Ronix que es un atornillador para uso doméstico cuando usted no hace trabajo profesional en realidad quiere un atornillador para su casa, para cositas chiquititas miren esto, miren esto que gran herramienta y de utilidad para la casa es un atornillador de 3.6 volt que viene en una cajita que trae los accesorios de todo lo que es tornillos filly, tornillos planos trae todo lo que es daditos también con su cargador y miren esto, este es el atornillador, tiene para ir para adelante y para atrás con embrague, ¿no? y a su vez tiene linterna para estar en la casa y miren como queda es una herramienta muy práctica para tener para el hogar para las manualidades que tienen ustedes los esperamos aquí en HG Ferretería para que pueda venir a mirarlo y a probarlo muchas gracias por acompañarnos en este video